Como me gusta recordar siempre que puedo debemos intentar ver a los gráficos de los distintos subyacentes en perspectiva y para ello no hay nada como un gráfico semanal o mensual. Con frecuencia el gráfico diario nos impide ver el bosque dado que el ruido de cada una de las sesiones nos impide recordar de dónde viene el título y hacia dónde parece querer dirigirse y como muestra un botón Amadeus. Desde la máxima de octubre acumuló una caída cercana al 8% pero en un gráfico de largo plazo estas caídas no significan nada, tan sólo un par de velas negras dentro de un gran océano de velas blancas. Por no hablar de la directriz alcista que viene actuando como soporte desde finales de 2012 y que cuenta con tres apoyos de tangencia. Luego a priori cualquier apoyo a la directriz alcista ahora en el entorno de los 39, 39,50 euros debería ser entendida como una oportunidad para subirse al tren de las compras.